Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más. Y en esta ocasión, no sé por qué les tengo que volver a pedir que dejen ese like. Deberían de ver, ah, es video de Bernardo, déjame le doy like. Y si no estoy suscrito y es video de Bernardo, déjame me suscribo. Bueno, eso es lo que yo pienso que sería el mundo ideal, pero ustedes decidirán si es un mundo ideal o no. Bueno, ahora, quiero hablar acerca de este tema tan importante porque me llegan mensajes. Prácticamente diría que a diario pidiéndome, oye, ya sé que no te gusta publicar tu portafolio, pero crees que me lo puedas compartir a mí. Oye, hay muchos youtubers compartiendo su portafolio y son videos que tienen muchas vistas, ¿por qué no lo estás compartiendo tú? Y entiendo la pregunta totalmente, claro, es bastante interesante poder analizar los portafolios de los demás. Así como puedes analizar el portafolio de Warren Buffett, o puedes analizar lo que hacía Peter Lynch antes, o puedes ver lo que hace Ray Dalio, o puedes ver las elecciones que tiene, por ejemplo, cualquier inversionista que tenga un fondo de inversión de más de 100 millones de dólares en Estados Unidos porque están forzados a publicar los movimientos que hacen en los Estados Unidos. Entonces, ya que podemos hacer esto, ya que puedes escoger a quién vas a ver, a quién vas a seguir, ¿por qué elegimos muchas veces agregar posiciones a nuestros portafolios? Porque vemos que otra persona las tiene. Ahora, creo que un portafolio es inclusive algo romántico. Puede llegar a ser una frase con muchísimo valor, porque es aquel compañero que te puede acompañar prácticamente por el resto de tu vida. Podría acompañar a más generaciones después de ti. Entonces, el portafolio que tú formes lo puedes romantizar para que salga del papel, para que ya no sea algo intangible, para que se convierta en algo tangible a largo plazo, para que trascienda de lo que tú estás creando a el ideal que quieres para tu familia, por ejemplo. Entonces, un instrumento que para todos los inversionistas es crucial, ya que es el instrumento que nos permite crecer nuestro capital. Ahora, anoté algunas cosas, porque me preguntan mucho, ¿cómo puedo ser el mejor portafolio? Dime los porcentajes. Dime cuántas posiciones debo de tener. Las preguntas son muy precisas, y claro, todos queremos preguntas precisas. Todos queremos respuestas precisas también. No quiero que me pregunten en general, oye, ¿qué opinas de tal cosa? Prefiero que me pregunten, oye, ¿qué opinas de esto al ver esto? Y así ya puedo dar una respuesta precisa, porque en lugar voy a generar una respuesta, oye, ¿qué opino de esto? Pues te voy a dar una respuesta general. Pero para responder de manera precisa lo que es un portafolio perfecto, creo que es aquel en el que la diversificación es suficiente para que tú te sientas completamente seguro, para que tú puedas dormir y puedas crecer tu dinero. ¿Quieres tener cinco empresas las mejores? Es tu decisión. Pero tú te sientes cómodo con esas cinco empresas, o prefieres agregar un poco más. Ahora, en un portafolio, claro que debe de haber cierta diversificación. Idealmente tendrías de las diferentes industrias que tú comprendes. Si te gusta la tecnología, puedes tener una parte en tecnología. Si te gusta, aparte de eso, cualquier tipo de cosas, los videojuegos, pues puedes comprar a lo mejor de equipo de videojuegos una empresa, o cualquier tipo de empresa que entre en lo que tú entiendes y en lo que a ti te gusta para el futuro. Ya dependerá de ti cuántas posiciones quieres crecer ese portafolio. Ahora, mientras menos tengas posiciones, más podrías dedicarle el dinero a tus posiciones favoritas, a las primeras tres, a las primeras cuatro. Mientras más posiciones tengas, pues menos dinero le vas a poder destinar a las que tú crees que son las mejores opciones. Entonces, yo creo que no hay que perder dinero por invertir en la posición número 100, pero, o en la posición número 20, yo creo que hay que limitarse, y yo creo que para mí en estos momentos 10 empresas es un buen límite. Si llega a haber más oportunidades, claro que podría aumentar a 15 mi portafolio, a 15 empresas. Ahora, esto depende de cada quien. Vamos a ver que Warren Buffett tiene cerca del 50% del portafolio completo de Berkshire Hathaway en Apple. 50% y tiene 60%, de hecho, más de 60% en sus tres principales posiciones. Con solo tres empresas, Warren Buffett ya tiene el 60% de su portafolio. Peter Lynch, por otra parte, tenía más de 1,200 empresas en un momento de su carrera en el portafolio de uno de los fondos más exitosos que han existido, que generó más de 30% de rendimiento anual. Una locura, ¿verdad? Porque aparte, esto lo logró hacer por varios años. Este rendimiento fue en promedio después de muchos años. Ahora, Peter Lynch es un ejemplo espectacular, es un ejemplo, digamos, excepcional, pero él habla de que tienes que comprender tus acciones. Él decía que él podía invertir en gran cantidad de empresas no solo porque él las comprendía, sino porque tenía a personas en su fondo estudiando esas empresas. Entonces, imagínense que en tu fondo tienes 10, y a cada 10 personas, y a cada una le permites elegir sus tres favoritas. Vas a acabar teniendo 30 posiciones. Ahora, ¿qué pasa si tienes 100 empleados y a cada uno lo dejas escoger sus tres empresas favoritas? Entonces vas a tener 300 posiciones. Obviamente algunas van a coincidir, va a haber, algunos les van a gustar las mismas empresas. Pero a final de cuentas, así fue como fue formando un portafolio tan grande y tan exitoso, porque se dejaba que las personas que conocieran esa industria eligieran esas acciones. Si tú eres un inversionista particular, pues no haría esto. Él hubiera elegido solo las que él conoce. Y bueno, también vemos a Ray Dalio, por ejemplo, con un All Weather Portafolio, que es básicamente un portafolio que cuando va mal el mercado, él no se va a preocupar de nada. Tiene más del 30% en bonos, tiene 30% en bolsa, tiene oro, tiene inversiones en petróleo. Entonces es simplemente un portafolio que él lo deja tranquilo a sus inversionistas también. Y al final de cuentas, no se las ven mal cuando el mercado baja. Y cuando el mercado sube, pues bueno, suben un poco menos, pero prefieren estar con esa tranquilidad. Y es que eso es un compañero de vida. Alguien que te permite estar con tranquilidad y te permite crecer a lo largo de tu vida. Ahora bueno, para un portafolio es bastante importante, o es una de las cosas más importantes, que tenga dinero entrando constantemente. El crecimiento de un portafolio no pasa porque eliges solo las mejores acciones, sino porque tú estás eligiendo las mejores acciones, invirtiendo más en ellas y en el tiempo promediando el precio en el que compraste tus acciones. Entonces tú puedes escoger tres empresas. Lo que va a importar probablemente sea cuánto dinero le metiste a esas empresas a lo largo del tiempo. No cuánto les metiste el primer día. No cuánto les metiste el primer año. Porque, bueno, ¿qué pasaba si tú invertías mil dólares en Apple hace 10 años? Ahora, ¿qué pasaba si tú cada año invertías mil dólares en Apple? Simplemente los mil dólares que hubieras invertido a principios de este año se te hubieran casi triplicado. Ahora imagina lo que hubiera pasado con todos los mil dólares que le invertiste año con año los últimos 10 años. Entonces, es algo crucial. Y va a llegar un punto en el que ya no solo no vas a tener más dinero a tu portafolio. Estoy de acuerdo. Va a llegar un punto en el que simplemente con los dividendos que dé este portafolio vas a poder seguir creciendo posiciones, vas a poder seguir cambiando de posiciones y no vas a necesitar crecerlo ya tú con dinero externo. Y también va a llegar el punto de madurez del portafolio en el que lo único necesario va a ser que uses el dinero. Porque sí, sí es posible generar un portafolio que te deje vivir solo de los dividendos. Entonces, ya no lo vas a tratar de crecer. Ahora ya solo vas a usar ese dinero para lo que tú quieras. Ya vas a retirar dinero de ese portafolio sin hacer que decrezca el tamaño porque van a seguir las inversiones ahí. Y simplemente estás retirando los dividendos. O podrías también vender posiciones si es lo que tú prefieres. Al final de cuentas tú moldeas a este compañero de vida que es un portafolio. Un portafolio también es aquel instrumento que conoces de manera perfecta. Es como tu casa. ¿Qué pasa si tú entras a tu casa? Tú sabes dónde están las cosas. ¿Qué pasa si se va la luz de tu casa? ¿Estás tranquilo? ¿Sabes cómo llegar a las diferentes partes de tu casa? Ahora, ¿qué pasa si llegas a tu casa y ves que hay cosas que tú no conoces? ¿Ves que hay alguien que tú no conoces? Bueno, así con esa seriedad es con la que deberías de tratar a tu portafolio. Con la seriedad con la que tratas a tu casa. Porque ambos te permiten vivir y ambos te permiten estar tranquilo. Si no te gusta que haya cosas que tú no conoces en tu casa, que haya abajo de la escalera una sección que no sepas que hay, a lo mejor, no sé, hay cualquier cosa que no sepas, a través de la pared que hay, así es el portafolio. No quieres conocer la fachada de la empresa. Quieres conocer la empresa a fondo. Elegir qué comprar y qué vender. ¿Y por qué comprarlo y por qué venderlo? Lo vemos en este canal. Claro que tenemos muchos videos sobre eso. Ahora, no tienes que verlo constantemente. Este es un compañero de vida que te puede dejar estar tranquilo. Que puedes hacer movimientos una vez al mes. Que puedes inclusive irte por seis meses sin tocar el portafolio. Idealmente no para que sigas depositándole dinero mes con mes, creciéndolo y moldeándolo a tu nueva personalidad, a tus nuevos gustos, a tus nuevos conocimientos. Pero que sea uno que te permita estar tranquilo si por seis meses cierra la bolsa. Si por un año cierra la bolsa. Que sea un compañero de vida que te dé ese crecimiento que requieres sin tenerlo que estar trabajando. Sin tener que estar haciendo muchos movimientos. Porque al final de cuentas, hacer muchos movimientos no sirve. No sirve que estés indeciso. Lo que sirve es que hagas y tomes las decisiones que más confianza te dan. Sobre las que más conocimiento tienen. Ahora, tiene que ser flexible definitivamente. ¿Qué pasa si el mercado cae? ¿Tienes efectivo suficiente? Tiene que haber de efectivo en el portafolio. Por favor, de un 10 a un 30%. Si te sientes más cómodo, puedes tener de un 5% a un 10%. El punto es que tenga flexibilidad. Que si cae el mercado, tú puedas tener el dinero ya ahí en el portafolio para comprar más oportunidades. Y que si se cae una empresa, no se te va a ir para abajo todo el portafolio. Tener esa flexibilidad. Por eso quieres tener tres, cuatro o cinco empresas. Ahora, si se cae una industria en general. Si hay una industria que empieza, que hay mucha innovación. Por ejemplo, tú tenías, por decir, tenías a Toys R Us. Y llega a Amazon. Pues bueno, mínimo que tengas otras industrias. Inversiones en otros tipos de mercados. Que si, ok, lo saca del juego Amazon a Toys R Us. Tú puedas tener una inversión en algo de tecnología. Como Apple y te levante esa posición. O simplemente, pero simplemente hay que estar viendo los cambios fundamentales. Tú te podías haber dado cuenta. También podías haber visto, oye, a Netflix va a sacar del juego a Blockbuster. Tú te podías haber dado cuenta de eso sin necesidad de las noticias alarmantes. Simplemente con lo que la gente estaba haciendo. O con lo que tú estabas haciendo. Dejando de ir a Blockbuster, ¿verdad? Para ver las películas en la comodidad de tu casa. Ahora, ya que es un compañero de vida. Se tiene que considerar como un proceso. Es un proceso en el que vas a ir desarrollándolo. Es un proceso que te va a llevar a cambiarlo muchas veces. Y a veces vas a estar más cargado en una industria. Y al principio a lo mejor te gustaba invertir en petróleo. Y luego te diste cuenta que esas acciones no te gustan. Y ahora te gustan las tecnológicas. Pero también simplemente es un portafolio que tú vas a ir desarrollando con total flexibilidad. Sin necesidad de anclarte a algo. Con libertad de ver y tomar tus propias decisiones con tus propias opiniones. Ni siquiera, oye, es que vi que un youtuber dijo esto y vi que en el portafolio de acá. No, no, no. Es un desarrollo personal. Puedes agarrar ideas, utilizarlas y de ahí generar una opinión para después decidir qué hacer. Pero no escuchar las opiniones de todos. El proceso de generar un portafolio es bastante largo. Pero es algo que se debe de disfrutar. Lo que yo considero que es una de las mejores formas para desarrollar un portafolio perfecto. Porque un portafolio perfecto aparte es este instrumento que se está constantemente mejorando. Que está constantemente cambiando y que es flexible. Creo que la forma de hacerlo es pensar que tienes inversionistas. Actuar como si la gente dependiera de ti, como si este portafolio fuera algo más allá de un simple instrumento. Que sea ese compañero. Ahora, que te permita, que tú te sientas con la convicción. Si en este momento llega alguien a preguntarme sobre mi portafolio y le digo aquí está, ¿qué vas a hacer con eso? Si tú le dices a esa persona, aquí está mi portafolio estés, ¿qué va a decir la persona? ¿Va a querer invertir contigo? ¿Qué va a pensar de los resultados? O esa persona va a ver que estuviste comprando y vendiendo y que perdiste aquí y que compraste allá y que tienes 40 posiciones y que no conoces. Te va a preguntar de una de esas empresas. Te va a decir, oye, ¿y esta empresa qué hace? Tú le vas a decir, no, pues es que vi que la compró otra persona que vio a un youtuber. Que no, tú tienes que poderle contestar a esa persona. Yo conozco todas estas empresas completamente. Aquí están. Por esto tomé las decisiones. Mi resultado a lo largo de estos años ha sido este. Mi rendimiento a través del tiempo ha sido mayor que el S&P 500. Porque he confiado en esta cantidad de empresas. O a lo mejor decidí invertir en ETFs porque me siento más cómodo así, pero también tener bonos en dólares porque me siento mejor y más tranquilo. Y tener la liquidez y mantengo 50% efectivo o 5% le meto dinero una vez al mes. Simplemente tener tú esa constancia personal de que sabes que si en cualquier momento alguien quiere llegar a invertir contigo. Digo, es un decir, es una imaginación para que tengas presente la importancia de lo que es tu portafolio. Para que te des cuenta que tu portafolio no solo es para ti, es para que trascienda. Es para darle ese valor extra que es lo que lo va a hacer crecer, que es lo que lo va a hacer vencer al S&P 500. No jugar con él tanto, simplemente considerarlo para lo que tú en verdad quieres ponerle metas, darle un sueño, darle un valor extra. Un valor inclusive podría ser hasta sentimental si te sirve a ti. Cada quien va a escoger cómo hacerlo. A lo mejor va a haber gente que diga, oye, para mí un portafolio es simplemente aquel cosa con la que me entretengo entre semana. Porque me gusta tradear, me gusta mover acciones. Pero va a haber otras personas que a lo mejor van a decir, oye, el portafolio es algo muy importante para mí. Porque quiero que mis nietos reciban dividendos de lo que yo generé ahorita. Oye, porque va a ser de lo que me voy a retirar. O a lo mejor va a ser con lo que te vas a ir a viajar cuando te retires. Ya cada quien verá, y eso es lo padre. Que un portafolio perfecto es aquel portafolio que te satisface a ti, no a los demás. Y no el portafolio que tiene alguien más en la pantalla. No el portafolio que alguien más te está compartiendo para que veas. Muchos analistas comentan, muchas noticias salen. Y al final de cuentas, tú toma la decisión de lo que haces. Espero que así sea con todo. Que escuches opiniones para generar una propia. Muchísimas gracias. Esto fue un video un poco diferente, más de reflexión. Les dejo aquí el grupo de Facebook. Les dejo el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.